Hola chicas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marijo Núñez, para las que no me conocen, y te invito a que te suscribas. Chicas, les cuento que el día de hoy está siendo un calor bastante insoportable. La verdad es que ya no sé ni cómo sigo existiendo. Ya estoy toda derretida, literal, de tanto sudor, de tanto calor. Son las 8 y media de la mañana, chicas. O sea, no es tarde, ni siquiera he desayunado, nada. Ahorita me voy a hacer un café, pero bien frío, chicas, porque... No, miren, vean esto, vean. Uy, no. Bueno, les cuento que el día de hoy, chicas, tengo un pedido de un pastel de fresas con crema. Estoy muy emocionada, chicas, la verdad, porque ya me estoy dando bastante a conocer aquí en la colonia donde estoy trabajando actualmente. Y al parecer, pues, ha sido todo un éxito. Mucha gente me está comprando, la verdad. Y, pues, les están gustando los postres. Entonces, hoy es el primer pastel que estoy haciendo. Actualmente, ahorita ya tengo, básicamente, la base, el pan. Solo que, pues, necesito que se termine de enfriar y ya empezar a decorarlo. Voy a ver si puedo grabar esa parte, chicas, porque la verdad es que me pongo bastante nerviosa y tengo miedo de que también no me vaya a salir. Pero, pues, ahí vamos, chicas. Si no, pues ya nada más les estaré enseñando lo que viene siendo el final. Mientras ustedes platíquenme qué tal, cómo les va a ustedes con el calor, en donde ustedes viven que hay calor, hace frío o qué, chicas. Porque aquí en donde yo estoy, de verdad, de verdad, de porcito del año, considero yo que todo el año hace calor. Pero, ahorita, en tiempos de calor, imagínense cómo estamos. Creo que estamos a 44, 45 grados adentro de tu casa, chicas. No, 42 grados. No les voy a exagerar, pero estamos como a 42 grados adentro de tu casa y allá afuera, en la calle, está peor. De hecho, les platico, chicas. Hubieron días pasados en los que, de verdad, no sé qué tenía la niña. Creo que en el último vlog, de hecho, creo que se los dije. Estuve bastante estresada porque la niñera llorar y llorar y llorar y llorar porque está haciendo demasiado calor. Mi mamá me dio la gran idea de prender el aire acondicionado y de creen que es lo único que me ha solucionado. Eso y estarle dando agua fría, chicas. Yo sé que no debería, no está permitido, a lo mejor le hace daño. Pero no, chicas. Ya lo investigué y, al parecer, no hace daño y la refresca y es lo único que la mantiene ya más tranquila. Ahorita, actualmente, como que ya se está acostumbrando y ya está durmiendo un poquito más. Pero, pues, hay días más difíciles. Bueno, chicas, y regresando al tema del pastel que les estaba mencionando. La verdad es que lo estoy haciendo, bueno, más bien lo estoy dando bastante barato. Una, porque, pues, son personas que me compran postre. Entonces, pues, bueno. Y la otra es porque, como les dije, quiero volverme un poquito más reconocida. Aunque no les saque completamente, pues, mi trabajo y todo eso, chicas. Pero, mientras más clientes, pues, mejor se va corriendo la voz. Van a decir, no, pues, si están buenos o están malos. Que esperemos que eso no, ¿verdad? Pero, bueno, van corriendo la voz. Entonces, mi idea es precisamente eso. Que corren la voz y más pedidos. El chiste es que el dinero se cambie de manos, chicas. No tenerlo aquí. O sea, sí tenerlo, ¿verdad? Pero vaya, que vaya rodando el dinero, chicas. Porque para eso sirve. Para estarse moviendo de aquí para allá. Y, obviamente, pues, que regrese a mí, a mis manos. Ay, entonces, les cuento. Ahorita ya nada más estoy esperando que termine de enfriar el pan. Estoy pensando en qué es lo que vamos a desayunar. Porque, como ustedes saben, chicas, tengo parrilla. Les voy a aclarar esto. Hice el pastel. Bueno, hice el pan, literal, en la parrilla, chicas. Se tardó mucho tiempo. Pero se logró, chicas. Se logró. Encontré la manera ideal para que se pudiera coser bien. Que no se quemara. Que no se pegara. Y que quedara súper bien. Entonces, como tengo la parrilla. La verdad es que no sé qué hacer. Yo creo que voy a hacer unas quesadillas. Lo más seguro. Para poder desayunar. Y mi café frío, que como les dije, no puede falkear. Listo, chicas. Ahora sí ya estoy desayunando. Como se dieron cuenta, hoy hice quesadillas. Las hice de doble queso. De queso manchuego. Y de queso guaja. Miren, chicas. Aquí tengo mis quesadillas. Obviamente, pues ya les mordí. Y mi respectivo café, chicas. Bueno, chicas. Esos clips que ustedes acaban de ver. Fueron del día de ayer. Ustedes pueden ver. Me quedaba toda emocionada. Porque, wow. Para mí que me pidieran un pastel. Era sorprendente. Era lo máximo. Como ustedes saben. Pues era mi primer pedido grande. Como quien dice. Pero aquí viene de la desgracia. Y del por qué. Por qué soy una tonta. De verdad. Yo sigo creyendo en la humanidad. Cosa que ya no debería, chicas. Chicas. Ahorita, actualmente. Ahorita me estoy haciendo la comida. Y mientras me estoy preparando de comer. Bueno. Estoy preparando de comer para todos. Pues les voy a contar el contexto, chicas. El día de ayer yo ya no les terminé de grabar. Simplemente porque. Pues era muy tarde. Me sentía muy estresada, chicas. Andaba a las prisas. Andaba haciendo todo súper rápido. El calor estaba insoportable. Bueno. En fin, chicas. Total. Terminé de hacer el pastel hasta las seis de la tarde, chicas. El pedido era a las cinco de la tarde. En fin. Dije, bueno, ya. Terminé de hacerlo. Lo fui a entregar, chicas. Hasta la puerta de su casa. Literalmente. Después. No sé qué pasó, chicas. Que, bueno, hablé con el muchacho que me había pedido. Para esto, el pastel que me habían pedido, chicas. Era un pastel sorpresa, supuestamente, de feliz aniversario. Era un muchacho que literalmente me había pedido un pastel para su novia. Entonces, yo muy amablemente dije, está bien. Está perfecto. Le puse letreritos. Que feliz aniversario. Que te amo. El pastel era de fresas con crema, chicas. No es porque lo había hecho yo, pero literalmente estaba delicioso. El pan me quedó súper esponjadito. O sea, todo, todo yo dije, wow. Ahora sí, me la refé. Ni yo, ni yo pensaba, chicas, que lo iba a hacer tan espectacular. Bueno, chicas. No las voy a desviar mucho. Pero el chiste es que, miren. Yo ya conocía a esta persona. Porque, como les había comentado anteriormente. Este chico me compraba muchos postres. Diario, diario me compraba para él y para su novia. Entonces, yo ya lo conocía. Este chico una vez. Ah, pues fue cuando me vino a hacer la promoción. De que me venían a hacer de comer. Porque este chico trabajaba para la empresa. Una empresa donde venden sartenes. Entre otras cosas. Entonces, yo ya conocía a esta persona. Y ya me había hecho. Ya había venido. Total que, ese día que este chico vino. No, ese día me pidió cuatro postres. Cuatro pasteles fríos de limón. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, hazme paro. Dice. Entonces, como esta persona estaba supuestamente trabajando en esa empresa. Y en ese momento estaba con un cliente. Me dijo, hazme paro. Dice, fíame cuatro pasteles fríos. Y yo dije, fíados. Ok. Es una persona que, según yo, pues, diario veo. Entre otras cosas. Y yo dije, está bien. Se los voy a fiar. Total que después me hizo el encargo, el pedido del pastel. Y, bueno, quedamos así. Y cuando me hizo el pedido del pastel. Me dijo, oye, dice, mira. Vamos a hacer esto. Dice, yo te voy a pagar el pastel. Y te voy a pagar los pastelitos juntos. Y todo. Todo te lo voy a pagar junto. Porque tal día cobro. Y yo dije, ok. Supuestamente cobraba el día de ayer. Que fue día viernes. Y yo dije, ok. Está bien. No le encontré ningún problema. Después, este chico me dijo, oye, dice, estaba pensando en que, ¿qué te parecería poder trabajar para la empresa? Supuestamente habló y aprobaron el proyecto, entre otras cosas. Trabajar yo y estar llevando postres fríos para allá. Cada ocho días era un pedido de 50 postres. Y yo dije, no manchen, está súper bien. Y, bueno, total, esta persona me ilusionó. Como no tiene una idea, fui la ilusionada más tonta. El día sábado, dice, vas a ir con mi patrón. Vas a ir a la empresa. Yo te voy a llevar en el carro. Que quién sabe qué. Dice, el día sábado vas a ir. Y vas a hablar tú con mi patrón. Dice, y te van a pagar los insumos. Antes de hacerlos, dice, te van a pagar básicamente tu inversión. Dice, la mano de obra te la pagarían ya cuando tengas tú hecho todo. Y yo así, wow, o sea, está súper bien, qué chido. O sea, me lo pintó todo muy bonito, ¿no? Y yo de mensa le creí. Bueno, el día que fui yo a entregar el pastel. Me regreso un poquito. Cuando el día de ayer me fui a entregar yo el pastel. Cuando yo llegué ahí me dijo, oye, dice. Es que ya ves que te había dicho que el día sábado, o sea, hoy. O sea, mañana. En ese momento me dijo. Ya ves que yo te había dicho que el día de mañana íbamos a ir para la empresa. Y bla, bla, bla. Dice, ya hablé con mi patrón. Y la cuenta te la van a pagar toda junta. De los cuatro pastelitos. Y te van a pagar el pastel del día de hoy que yo estoy pidiendo. O sea, yo ya estaba ahí, chicas. Y literalmente yo ya tenía el pastel en las manos. Y yo así como de. ¿Cómo que me lo van a pagar ahí? O sea, si yo ya te lo traje. Entonces, chicas. Pues yo dije, bueno, ok. Está bien. Te voy a dejar el pastel. Y el día de mañana. Sábado. Pues yo voy a ir contigo de todos modos. Y me tienen que pagar. O sea, yo creí totalmente, chicas. No sé qué. Soy un ser humano que definitivamente no piensa. Entonces, total, le dejé el pastel, chicas. Le dejé absolutamente todo. Todavía en la madrugada me manda un mensaje. Bueno, no en la madrugada, chicas. No les voy a exagerar. Eran como las 11 de la noche. Pero para mí es madrugada. Yo ya a esa hora ya estoy casi durmiendo. Ya estoy más para allá que para acá. Pero bueno. Entonces me manda un mensaje y me dijo. Oye, no se te vaya a olvidar que el día de mañana nos vamos. Tenemos cita a las 10 y media. O sea, que yo voy a pasar por ti a las 9 y media. O sea, yo todavía, chicas. Ay, no. De verdad, actualmente ya digo. Qué coraje, qué impotencia, qué tonto, ¿no? Así que, chicas, por fin llegó el día de hoy. El día sábado. A las 9 de la mañana yo ya estaba lista. A las 9 y media ya estaba cambiadita. Esperando. Viendo qué onda. Y le mando un WhatsApp. Le mandé el WhatsApp a las 10 y media. Que era supuestamente cuando teníamos la cita. Yo dije. A lo mejor. Y yo me equivoqué. Y yo entendí que a las 10 y media teníamos que estar allá. Y no. Era que a las 10 y media tenía que pasar por mí. Entonces yo dije. Bueno. Ok. Me voy a esperar. Hasta las 10 y media le mandé el WhatsApp. Y le digo. Oye, qué onda. Le digo. Aquí los vas a venir por mí. No recibí respuesta, chicas. A las 11 de la mañana le vuelvo a mandar un WhatsApp. ¿Y qué creen, chicas? Que ya no le llevo. Que ya no le entró el mensaje. Y yo dije. Esto está raro. Entonces yo dije. Esto está raro. Entonces. Qué creen, chicas. Me había bloqueado. Obviamente. Me había bloqueado, chicas. Desapareció de la faz de la tierra. Porque algo que no les había mencionado, chicas. Es que a esta casa en donde fui a entregarle el pastel. Era la casa de su novia. Entonces. Pues no. Él no vive ahí actualmente. O no vivía. No sé. Ay, chicas. Entonces. Esto ha sido una pesadilla. ¿Qué es lo que pasa? Me bloquea del WhatsApp. Intento marcarle por teléfono. Me bloquea las llamadas. Obviamente también. Voy a la casa de la novia. Y sale la mamá de la novia. Y me dice. Es que yo aquí no sé nada. Tú no me puedes venir a reclamar nada. No tienes pruebas. Bueno. Ya. El chiste es que no iba a estar peleando, chicas. Ya. Me di por vencida. Y dije. ¿Saben qué? Sí es cierto. Tienen razón. No voy a poder estar peleando algo que no tengo pruebas. Que el chico no vive aquí. Entonces. Obviamente salí completamente estafada. Y pues sí, chicas. Yo la verdad es que no sé cómo actualmente seguimos creyendo en la humanidad cuando hay seres humanos y hay personas así. Ustedes saben. Ustedes que son las personas que me están viendo, chicas. Ustedes saben realmente por la actualidad que yo estoy pasando que no estoy bien al 100. Y digo. Wow. ¿Por qué me pasan cosas tan feas? Ayer definitivamente. Pues fue un día pesado, la verdad. Trabajando, chicas. Y el día de hoy. Saber que trabajé tanto, chicas. Ahí andaba a las 4 de la tarde, 3 de la tarde yendo a la papelería. Aquí las cosas no están tan cercas. Y me fui en el rayo del sol. Traigo a mis dos criaturas lleno a la papelería. Para poderle poner los letreritos. Y que se veía bonito el pastel y todo. Y todo para esto, chicas. Fue como que. Pero bueno, ya. No quiero pelear. Entre otras noticias, chicas. Les platico. Que igual. A lo mejor yo tuve la culpa. Entre otras cosas. El niño anoche tuvo muchísima calentura, chicas. Estuvo hirviendo en calentura. Le puse fomentos de agua fría. Y nada se le pasaba. Paracetamol. Y nada se le pasaba. Ya lo último, chicas. No me quedó de otra. Porque fue en la madrugada. Le puse. Le di una pastilla. Una pastilla para adultos. Obviamente no una pastilla completa. Pero sí le di una pastilla grande, chicas. Para que se la tomara. Y con eso más o menos ya estuvo bien. En la mañana. Otra vez medio que tenía calentura. Pero le estuve dando agüita fría. ¿Saben qué, chicas? Yo siento que más que nada le dio un... ¿Cómo les dicen? Un ataque de sol. Se calentó. Es que no sé cómo... ¿Cómo se dice? Oh, no recuerdo. Pero bueno. Ah, un ensolamiento, chicas. Por lo mismo de andar yendo a la papelería. Como les dije. El calor está súper fuerte. Y luego últimamente el niño me entiende mucho a la mañana. Que ya no quiere estar aquí. Quiere estar jugando allá afuera en el patio. Y allá afuera pues da todo el calor. Ayer lo desatendí mucho, chicas. Porque estaba muy concentrada en querer hacer las cosas bien. Creo que ese es mi mayor coraje. ¿Saben? Dejen ustedes el dinero. Como me dijo mi mamá. Si la persona te hubiera dicho regálamelo. Ok. Lo hubiera considerado. O me hubiera tenido mínimo en mente que no me lo iban a pagar. Que no tenía por qué hacer las cosas al 100. Que no tenía por qué dar todo de mí. Pero. Ese es el mayor coraje que tengo en realidad. Que tuve que descuidar. Descuidé a los niños. Descuidé mi casa. Estuve demasiado presionada. Demasiado estresada. Todo, chicas. Y todo para nada. Literalmente para nada. Pero bueno, chicas. Ya. El niño hace ratito. Igual otra vez empezaba con calentura. En la mañana. Así que lo metía a bañar. Con el agua. No les voy a decir que estaba fría, chicas. Porque no. Aquí nunca hace frío. El agua está caliente. Caliente. Casi, casi tienes que esperar a que se enfríe. O sea. Ahorita, ¿verdad? Ahorita que estamos en tiempos de calor. Y que está el sol a todo lo que da. Entonces lo metí así a bañar con el agua que salía del pinaco. Le di otra vez una paracetamol. Porque de igual manera no se le bajaba la temperatura. Ahorita ya se ve un poquito mejor. La niña la acabo de dormir. Y pues ahorita ya me toca comer. Y pues sí, chicas. Ayer definitivamente no fue un buen día. Yo les voy a ser honestas, chicas. Desde el momento en el que yo llegué a la puerta a entregar el pastel. Y me dijo, ¿sabes qué? Que toda la cuenta se va a ir junta para el día de mañana. Que te la paguen en la oficina. Dije, ay no. Esto ya no me está cuadrando. Desde ese momento sí dije. Ese latir de tu corazón como que te dice, esto no está bien. Entonces yo de verdad ayer me fui. Obviamente tenía que trabajar. Por eso me estresé mucho, chicas. Porque aparte era hacer lo de los postres que tengo que vender. No iba a perder mi día. Y todo. Entonces, pues bueno. Me fui a vender, chicas. Y por lo mismo que tenía esto. Este que me decía algo que no estaba bien. No trabajé a gusto, chicas. Y tampoco se me vendió mucho. Definitivamente ayer no fue un buen día. Entonces, bueno. Yo la verdad yo no entiendo cómo existe todavía mucha gente así. Ya no es la primera vez que me estafan. Pero sí siento horrible, ¿saben? Como que siento que no se puede confiar ya en nadie. De verdad ya no se puede confiar en nadie. Miren, chicas. El día de hoy me acabo de picar un poquito de jícama. Como les digo, está haciendo bastante calor. Y se antojan muchas cosas refrescantes. Limoncito y chilito nada más. Y eso es lo que voy a comer ahorita. Entre otras cosas, chicas. Les cuento que el día de ayer, después de tantísimo trabajo, como les dije, casi no se me vendió nada. Entonces, tengo mucha producción para el día de hoy. Así que hoy no hice, bueno, hoy no hice postres, chicas. Tengo ahí, tengo chocoflan, tengo pay de queso y tengo el pastel frío de limón. Que es lo que me toca vender el día de hoy. Miren, chicas. Ahí están. Tengo bastantes. Que, chicas. Si les cuento, les voy a ser bien honesta. Tengo unas ganas de comerme ya sea un pastel frío de limón o comerme una rebanada de chocoflan. Pero unas ganas, de verdad, se me antoja como no tienen una idea ahorita. Así frío, fresco. Pero, chicas. De verdad, ni siquiera yo, ni siquiera yo me lo como. De verdad. Y no me lo como, chicas, porque siento que es pérdida. O sea, es pérdida de dinero, chicas. A lo mejor y no veo las ganancias. Entre otras cosas, el niño también. Hay veces que me dice, mamá, es que se me antoja y quiero. Ok, hay veces que sí, chicas. Le doy a él y prefiero mil veces que él coma. Entonces, hoy, ahorita con lo que les digo del pastel, es como que, qué injusto, ¿no? Saben, a veces uno mismo dice, no puedo comérmelo. ¿Por qué? Porque es pérdida de dinero, porque es ganancia, entre otras cosas. Uno solo cuenta. Ahora imagínense, chicas. Me estafaron con cuatro y aparte con un café, con un pastel grande. Listo, chicas. Yo ya terminé, por fin, ahora sí, de comerme mi jícama. Ya pasó un ratito. El día de hoy, la verdad, mi idea era poder salir. De verdad, quería ir a ver a mi hermana. Quería salir, porque ya me enfadé estar aquí encerrada. Imagínense, chicas. Vivo en un lugar en donde está la playa, está el mar, donde debería estar ahí. Y no salir, literalmente, de la playa, del mar. Y no, chicas. Yo no salgo de mi casa. Una, porque está haciendo mucho calor. Dos, porque definitivamente no tengo con quién ir. Y yo dije, bueno, hoy es el día. Eso es lo que había pensado en la mañana. Dije, hoy es el día. Voy a ir a ver, aunque sea, a mi hermanita hermosa, que está trabajando muchísimo. Dije, aunque sea, me voy a distraer ahí. Ella tiene el aire acondicionado. Me voy a relajar un poquito, aunque me esté unas dos horas solamente platicando con ella. Pero no, chicas. Después me acordé. Bueno, no es que me haya acordado, chicas. Yo pensé que Angelito ya estaba bien. Sino que terminó de desayunar. Y fue cuando le empezó a dar calentura otra vez. Y dije, sí, es cierto. No lo puedo exponer. No puedo andarlo trayendo así en la calle a mi niño. Oigan, chicas. Y entre otras cosas, ya se me andaba olvidando, ¿eh? De verdad, ya se me andaba olvidando. ¿Qué creen, chicas? Chicas, así como existe la gente mala, porque para mí es gente mala de verdad. Que hace a veces el daño. Existe la gente buena. La gente que realmente es muy buena. Chicas, por lo mismo de que ando trabajando, pues mucha gente me ve. Y obviamente pues dicen, wow. La chica está trabajando, cargando a la niña, cargando al niño. Pero le echa ganas a la vida. Y hay mucha gente que no es por sentirme halagada, de verdad. Pero hay mucha gente que me admira porque es sincero y es verdad. Yo tengo muchas ganas de querer salir adelante. Entonces, hubo una chica que me regaló una carriola, chicas. De hecho, la acabo de lavar. La lavé el día de hoy. A lo mejor todavía se secó. Pero quiero enseñárselas, chicas. Porque me la regaló precisamente, obviamente, para la niña. Para que no la ande cargando. Y en la parte de abajo me dijo todavía que tenía espacio para meter postres. Para que no ande batallando tanto. Miren, chicas. Esta es la carriola. Vean, está enterita. Es color rosita claro. O sea, literalmente está entera, chicas. Vean. Ni siquiera está descolorida ni nada. Y aquí en la parte de atrás. Es en donde yo les mencionaba. Que es en donde me dijeron que podían meter lo que son los postres. Ya la acabo de lavar. O sea, vean. Está súper bien. Está enterita. Oigan, chicas. Y decir literalmente que me la regaló. Pues es solamente un decir. Porque, pues no. Pero básicamente, sí. ¿Saben cuánto me cobró? O sea, me dijo. Es que quiero yo que te ayudes. Y de verdad, para el precio está súper bien. Me la dio en 100 pesos, chicas. 100 pesos. Y dije, pues sí. Obviamente, sí. Ahorita. Rápido. Pues le di los 100 pesos. Y pues ya, chicas. Ya tengo carriola por fin. Para no andar batallando tanto con la niña. Mínimo de andarla cargando. Y, pues la parte de abajo me ayuda bastante. Porque, como les dije. Hay ocasiones en las que definitivamente me tengo que regresar. Porque hagan de cuenta que yo llevo mi bandejita. Como les había mostrado anteriormente. Y ahí nada más me caben 8 o 9 postres. Y normalmente, pues yo vendo. La meta son 30, chicas. 30 postres tengo que vender al día. Entonces, chicas. Pues la bandeja nada más le caben 9. Y, pues precisamente para eso necesito el espacio de abajo. Voy a ver cómo se me acomodan. Porque también ojalá que no se vayan a estar tirando. Voy a ver cómo me acomodo, chicas. Porque, de igual manera, pues estar llevando la carriola. Pues no considero tampoco que sea tan fácil. Pero voy a ir viendo. Voy a checarlo. Y, pues nada, chicas. Pues ya tenemos carriola. Así que, les digo. Hay gente buena y hay gente mala. Pues, en esta ocasión me tocó a mí. El por qué. No lo sé. Hay veces que, como les dije. En la mañana, la verdad. Definitivamente tenía el bajón. Por eso no empecé el vlog temprano. Pero, porque como que sí me sentía mal. Como porque yo decía. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué me están pasando este tipo de cosas? Si yo me porto bien. Trato de hacer las cosas bien. Trato de echarle ganas a la vida. Ay, no, chicas. Y luego, con mi esposo. Con mi ex esposo. Ya no sé cómo llamarlo. Es mi esposo porque seguimos casados ante la ley. Son muchas cosas, ¿saben? Y, de verdad, a mí me encantaría poderme abrir completamente y platicarles así. Cada granito. Cada cosa que me sucede todos los días. Pero, me da miedo, ¿saben? Me da mucho miedo el hate. Me da miedo mal los comentarios. Hasta ahorita, gracias a Dios. Todas mis seguidoras son fieles. Y, definitivamente, pues, me apoyan muchísimo. Y se los agradezco en el alma. Pero, me da miedo que llegue gente igual. Que me haga sentir más mal. Y, pues, no. Entonces, este... Muchas cosas que están pasando en mi vida. Que ustedes no podrían entender del por qué me separé de mi esposo. O, a lo mejor, ellos sí lo entenderían. Lo que no entenderían es por qué sigo de tonta tratando de regresar, ¿saben? Porque yo soy la que trata de regresar. Trata de arreglar las cosas. Y, en realidad, yo ya debo de darlo por perdido. Debo de darlo por perdido. Pero, todo es un proceso, ¿saben? Y, sé que va a llegar el momento en el que, definitivamente, pues, diga, no, quiero que me siga haciendo daño. Porque, ahorita, él, a veces me habla, a veces no me habla. O sea, son ese tipo de cosas. Y, yo sé que no me valora. Yo sé que necesito que me valore. Supuestamente, esa era la idea del por qué me venía. Chicas, yo tengo ahorita que 24 días, aproximadamente, aquí, 23 días, aquí. Y, neta, de estos 23 días, hablarme bien, bien, para preguntarme cómo estoy o cómo están los niños. Me ha hablado cuatro veces, chicas. Cuatro veces nada más. Y, ni siquiera me habla bien. O sea, ese tipo de cosas. Mi suegro me habla casi todos los días, cada tercer día mínimo, casi todos los días. Y, de verdad, con mi suegro hablo y hablo y hablo. Y, tardo dos, tres horas con mis suegros, porque son los dos. Y, tardo como dos horas entre yo y los niños. Y, es lo que yo digo, cuando hay interés, se ve. Y, cuando no lo hay, también. Pero, bueno, chicas, ya. Pues, aquí nada más es echarle para adelante. Ahorita ya me cambié un poquito el carisma. Porque, como les dije, hoy amaneció. Y pasó toda la circunstancia del pastel y todo. Y, pues, definitivamente, pues, no estaba bien. Como que me vino el bajón. Así como que, oh, sentí feo. No les voy a negar, sentí cacho. Y, pues, nada. Bueno, chicas, solamente les quería compartir ahorita mi experiencia vendiendo pasteles. Siendo 100% estafada. Siendo una tonta que todavía cree en las personas que ya no deberíamos. Y, pues, nada, chicas. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que este video haya sido mucho de tu agrado. Si es así, no olvides dejarme tu like. Y nos vemos en un próximo video. Y disculpen, chicas, que este video simplemente se haya, más que nada, hablando yo. O sea, que ha tratado más que nada de hablar yo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.